¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, vamos a jugar con Convinius. Convinius, un suscriptor, ¿vale? Que vamos a jugar al Random Trio Bananza y no sé qué más cosas, ¿no? Random Trio Bananza, bueno, pues vale, fenomenal, nos toca un cañón, un mago y una metralleta. Bueno, pues vamos a ver, me imagino que al final acabaremos a metrallatazos, con la metralleta a tope, digo yo, digo yo. Porque claro, la metralleta es lo que, pues, lo que más historia nos trae, ¿eh? Querramos que no queramos, queramos que no queramos, pues la metralleta es, yo creo, lo más potente que hay con mucho. Bueno, chicos, estamos en una guerra y la verdad que vamos muy bien en la guerra. Pero bueno, como estamos ahora mismo comentando el Battles este, y hay gente que le perturba que hable de otro juego cuando estamos en uno, pues no voy a hablar nada de la guerra. No voy a hablar nada de la guerra. Bueno, vamos a ver cómo vamos. Bueno, pues estamos iguales, chicos. Estamos exactamente iguales, con lo mismo cada uno. Lo único, bueno, que igual alguno tiene un poquito más de dinero verde, porque ya sabéis... Bueno, Convinius me está mandando un montón de globos, rosa. Ay, perdón. Y ahora me toca a mí mandárselos a él. Chicos, lo siento por haber tosido, pero todavía no conozco nada que te lo tomes y dejes de toser. Así te pille desprevenido, ¿vale? Porque sé que va a haber alguno que va a decir... ¡Joder, no tosas cuando estás grabando, no tosas! Pues, chicos, si me da la tos, pues tendré que toser. Digo yo, digo yo. Bueno. Mira, Convinius ya tiene puesta ahí una metralleta. Oye, ya está disparando a tope. La verdad que... Ah, vale. Ahora disparo yo lo mismo. Anda, si yo tengo dos. Yo tengo dos. Creí que tenía una sola, como él. Pero no, veo que tengo dos también. Me recuerda a una... A una batalla que tuve hace poco, también con metralletas. Sí, donde os dije que era mejor no matar a los globos y que se le metiesen al otro primero. Entonces, bueno, chicos, pues esto parece un Dejavi. Un Dejavi, pero no es un Dejavi. Porque son partidas totalmente distintas, que no tienen nada que ver una con otra. Vale. Pero vamos, oye, que hay veces que si te toca metralleta, pues ¿qué vas a hacer? Te toca metralleta y, hombre, la forma que tienes de jugar, pues es similar. O sea, ¿yo qué queréis que haga? A mí si me toca una metralleta y tengo dos partidas, una con una metralleta y otra con otra metralleta. Y además, el mismo mapa y todo, pues lógicamente uno tiene su forma de jugar. Entonces voy a jugar exactamente igual en las dos partidas, ¿vale? Porque es que es así. O sea, es como, no sé, como el que juega al póker y tiene una forma de jugar determinada. Pues es que va a jugar de la misma forma las dos veces. Pues a mí me pasa exactamente igual. ¿Veis? Bueno, pues ya tengo puesto el rayo, pues exactamente igual que la otra. La otra me parece que era este mismo mapa. No, no era este mismo mapa, era otro. Era otro mapa, pero bueno, oye, lo que yo ya no sé es si esa partida ya la subí o no la subí. Porque claro, igual estoy hablando de ella y resulta que todavía no la he subido. Y me parece que es esta el R3 Play With Fire. Anda, por cierto, judir, pero si no la tengo subido. Un R42 R3 Play With Fire. ¿Sabéis lo que pasa? Que Norwellian de vez en cuando quiere jugar al LoL. Y me dice, por favor, que deje de subir cosas porque si no le va mal empieza a tener el puñetero lag. El puñetero lag de siempre. Entonces, claro, contra el lag pues no se puede hacer nada, chicos. Bueno, lo único que podemos hacer pues es no subir cosas que se estaban subiendo, quitar Wi-Fi, cosas así. Entonces, bueno, pues esta la estaba subiendo, la dejé de subir, pero la voy a poner otra vez. La voy a poner otra vez. Ya está puesta, ya está puesta. Sí, lo bueno que tiene el YouTube es que reengancha, reengancha donde se había quedado. Y entonces, bueno, se acuerda donde había quedado, pero no siempre, chicos. Me parece que si en tres veces no reengancha, te lo vuelve a empezar a subir desde el principio. Pero bueno, esta vez ha reenganchado sin problemas, con lo cual, pues, fenomenal. Fenomenal. Oye, la verdad que aquí, bueno, los españoles os lo pueden decir. Las temperaturas han bajado un montón, pero un montón impresionante, chicos. O sea, ahora hasta se puede decir casi que hace frío. Dentro de nada vamos a tener que empezar a encender la calefacción. Es alucinante. Pasamos directamente del aire acondicionado a la calefacción. Y pasamos de la calefacción al aire acondicionado. O sea, sin ningún tema de decir nada, temas intermedios, ni nada de nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oye, dice, ¿qué le vamos a hacer? La cosa es así y, pues, no queda más remedio que asumirlo como vienen dadas. Como vienen dadas las cosas. Y, oye, pues, son así. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? No pasa nada. No pasa nada de nada. Bueno, pues, vamos a ver. Muy bien, muy bien. Con Vinious, pues, pues hace lo mismo que hago yo. Lo mismo, los dos estamos petándolo todo de metralletas. Bueno, pues, oye, es lo suyo. Vamos a ver. Si tienes un arma buena y otras armas que no son tan buenas, y teniendo en cuenta que el espacio del que se dispone es un espacio limitado, o pones una cosa o pones otra, pues, lógicamente, lo que tienes que hacer es optimizar el espacio. ¿Vale? ¿Y cómo se optimiza el espacio? Pues, poniendo las cosas que son más potentes. En este caso, pues, es lo que hacemos. Bueno, si os estáis fijando, no estoy comprando ya la segunda mejora de la derecha. ¿Por qué? Pues, porque cuesta dinero, y como es la que se encarga de matar a los globos metálicos, pues, con tener tres o cuatro de estas, con eso, con esa mejora comprada, ¿vale? Y ya las demás, pues, no me hace falta. ¿Por qué? Porque tampoco quiero yo tener todas las metralletas que se carguen metálicos. O sea, es una forma, bueno, pues, de ahorrar. Me parece que cuesta mil. Pues, oye, mil de uno, mil de otro, mil de otro, al final son muchos miles, ¿eh? Y te da, bueno, pues, quizá para pillar otra. Y aparte, pues, para eso tenemos también ahí al aprendiz, que el aprendiz, ya sabéis, que se carga metálicas, ¿vale? Bueno, sobre todo, metálicas camufladas, que son las que no se carga el cañón, porque el cañón también se carga metálicas. Es una de las cosas que tiene el cañón. Bueno, y aquí veis que nos viene un cepelín verde, y, hombre, me imagino que con la cantidad tan grande que tendremos de metralletas, pues el cepelín verde, pues eso, dura, dura lo que yo os digo. Dura lo que yo os digo. Bueno, parece que él tiene también unas cuantas metralletas, pero parece que no tiene tantas, tantas al nivel de mejora de la cuarta de la izquierda como tengo yo. Yo, de todas formas, claro, es que tengo 18.346 de dinero verde. Eso es mucho dinero verde, chicos. Eso es mucho dinero verde. Hay por aquí una mosca. ¿Sabéis lo que pasa? Que con esto de que empiezo a hacer malo, pues te encuentras, pues, con un montón de moscas, un montón de historias que yo creo que empiezan a tener frío en la calle. Empiezan a tener frío en la calle y se... Y se meten en casa. O ya estaban en casa. No lo sé. Pero bueno. Que para eso existen los fufús. Bueno, mira. Le estoy mandando yo cepelines verdes. Le estoy mandando yo cepelines verdes. Le estoy mandando un montón de ellos. Me he quedado con cero de dinero... De dinero verde. Pero yo creo que este canalla tiene tantos y tan buenos metralletas que al final va a conseguir... Va a conseguir superarlo. Pues fíjate. Lo ha superado. Ah. Es que... Llega un momento, chicos, en el que el nivel de metralletas y tal... Además, mira. Había echado el bus de defensa. Pues claro. Es capaz incluso de soportar un ataque como ese. Entonces, el problema es que yo tenía un montón de dinero verde y me he quedado con cero. Y, pues, lo que tengo que hacer es rápidamente empezar a hacer más dinero verde. Porque si no, me voy a quedar atascado y no tengo ganas. Bueno. Tengo 405.000 de dinero normal. Con lo cual, tampoco, tampoco, tengo, tampoco. Tampoco, tengo, tampoco. Bueno. Hay una cosa que no entiendo. Es por qué a mí me salen los cepelines antes que a él. Fijaos, chicos. Mirad ahora como cuando salgan los cepelines verdes me van a salir a mí ahora un poquito antes que a él. Mirad, ya. Yo ya los tengo y a él le tardan un rato en salir. Entonces, no sé. Hay alguna cosa rara aquí. Pero no, porque los dos tenemos las mismas armas. No es que él tenga un francotirador de estos que para los cepelines y cosas de estas. Mirad, a mí me han salido y ahora le salen a él. Si alguien sabe por qué ocurre esto me acuerdo que cuando la jugué la partida me di cuenta. Y digo, joder, tengo que preguntarlo. A ver, ¿por qué puede pasar esto? Porque, mirad, me salen y luego tardan un rato y empiezan a salir. No sé. O, con Vinny, con Vinny, ¿eres hacker? Hombre, no creo. No creo. Yo, de todas formas, oye, pues si algún suscriptor es hacker pues yo tampoco ni tengo la culpa ni voy a hacer nada, ¿vale? O sea, lo más que puedo hacer pues es no jugar con él ni más ni menos. Pero vamos, por lo demás me da lo mismo. Uy. Esta, esta está ahí, esta está ahí haciendo bobaditas. Está haciendo bobaditas que se cae. Oh, se cayó. A esta le queda menos le queda menos ya porque le da un chorrito y no se ha movido. Bueno, hasta la toco y todo y no se mueve. Así que voy a quitar de que sufra. Ahí. Eso es fácil. Lo que habéis oído ha sido un zapatazo. Con la zapatilla, ¿eh? No ha sido ninguna bala ni ningún disparo ni ninguna cosa, ¿vale? Aunque sé que ha sonado fuerte pero ha sido un zapatillazo que le he dado a la mosca que andaba por aquí la pobrecilla sufriendo por el suelo. Y, oye, pues, pues, ¿para qué vamos a hacer que sufra el bicho? Estaba ahí en su momento terminal. Oye, yo no sé si habrá algún protector de estos de animales que me diga algo por haber matado una mosca. No lo sé. Hombre, espero que no lleguen a ese nivel. O sea, una mosca, al fin y al cabo, es un animal. ¿Vale? Entonces, no lo sé. Ya, si hay alguno que llegue a ese nivel, ¿vale? Yo ya me preocuparía mucho. O sea, me preocuparía pero mucho. ¿Eh, chicos? Y que coste que no tengo nada contra los protectores de animales. ¿Vale? O sea, es más, yo me considero protector de animales. ¿Vale? Pero claro. Una mosca, un mosquito, no lo sé. Una avispa. También, también hay que protegerlos. Joder, pues, me resulta un poquito, un poquito chungo, ¿eh? Bueno, pero que lo sepáis, chicos, que me acabo de cargar una mosca que andaba por aquí dando vueltas, le he metido con un perfume limón eficaz al instante, ¿vale? De una marca de un supermercado. Tampoco quiero yo decir marcas ni hacer publicidad a ningún supermercado. y, bueno, la pobre, ya os digo, que como estaba sufriendo, pues, pues la he matado para que dejase de sufrir. es que ahora, como ha pasado hace poco el tema este de Tordesillas, del Toro de la Vega, que ya no es el Toro de la Vega, sino que es el Toro de la Peña, y ha tenido tanta repercusión mediática y tanta historia y ha salido en Antena 3, en un montón de programas y un montón de historias, pues, oye, no sé, igual, igual denuncian, denuncian este vídeo, pues, yo que sé, por, por, por tema de, de acoso a las moscas. Hombre, espero que no. No sé si eso será fácilmente defendible ante YouTube o no. Bueno, ahora me está mandando él a mí, me está mandando con Vinius un montón de cepelines verdes. Oye, chicos, que el tema de las moscas y todo esto es una coña, eh, que... Bueno, me estoy, me estoy protegiendo, pues, como se protegió él, como buenamente puedes, porque además, chicos, pues, estos son de los cepelines verdes nuevos, ya sabéis que los cepelines verdes nuevos hay una opción, eh, que es que salgan rápidamente y juntitos, eh, entonces, bueno, pues ya no son los de la ronda 22, son los de la ronda 25, cuestan un poquito más caros, en vez de 9.000, cuestan 10.000, eh, pero, bueno, pues, pues lo que hacen es eso, que no tengas que andar esperando un ratito hasta que salgan, otro ratito hasta que salgan, bueno, vamos a ver, porque ya nos queda muy poquito para acabar la partida, perdón, chicos, bueno, vamos a ver, a ver, bueno, dominios, machote, yo creo que ya te van quedando, te van quedando poquitas, poquitas, yo creo que hoy 19, 19 vidas, hoy pobre, pobre que se le está acabando, me imagino que ahora pues lanzará un boost, lanzará un boost de defensa, y bueno, eso que hoy, chicos, pues son sillas que se están moviendo por aquí, y cosas, o sea, claro, bueno, chicos, venga, se acabó lo que se daba, ¿vale? Bye, bye, que os vaya bien. Gracias.